Si tú no me quieres dímelo Y el no tenerte ceguera de muerte para mi Cristo Y el no tenerte ceguera de muerte para mi Cristo Si tú no me quieres dímelo Y si tú no me quieres dímelo Porque tú eres mi agonía y me das la vida solo con decírmelo Para hacerme feliz, ay sí, 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 para hacerme feliz Para matarme de amor, ay que no, 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 para matarme de amor Me basta nomás poder escuchar toda la verdad de tu corazón Si tú no me quieres dímelo Y si tú me quieres dímelo Porque tú eres mi agonía y me das la vida solo con decírmelo Si tú no me quieres dímelo Y si tú me quieres dímelo Porque tú eres mi agonía y me das la vida solo con decírmelo Al fuego que tú desearas, al fuego yo me se haría Y si tú me quieres dímelo Y si tú me quieres dímelo Y si tú me quieres dímelo Me basta nomás poder escuchar toda la verdad de tu corazón Si tú no me quieres dímelo Si tú no me quieres dímelo Y si tú me quieres dímelo Porque tú eres mi agonía y me das la vida solo con decírmelo Si tú no me quieres dímelo Y si tú me quieres dímelo Porque tú eres mi agonía y me das la vida solo con decírmelo